CoCouCou, CoCouCou 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 Coitis �c Monero a carlisto lo vi lo busqué de marido Por eso está hablando de los tres dedos Ay que lindo lo que viene chicos Lo del fuego Me jurabas tu Lo que se canta en la cancha Todo de ti Cumplias siempre de mi Todo tenias Cantala bimbo Como dice Como puedo yo amarte así La escuela de la negra ¿Vos te llamas María Virginia? Ay como mamita La Virgen María Mamita mamita Me encanta llamarme como la Virgen Mamita gracias por el nombre consagrado ¿Verdad vos decís María Virginia? Gracias María Virginia Virgen Cumbia Virginia Virgen Vicky Virgen Cumbia Virginia Está con nosotros María Virginia Nuestra nueva compañera Nombre de besadora Virgen María Virginia Lumbre Nombre de besadora Nombre de putona María Virginia Luque Nombre de bailarina de danza María Virginia no y el apellido de Godoy Godoy María Virginia Godoy y Luque Godoy y Luque De los Godoy y Luque Luque no era real ¿Cuál era el apellido de mamá? Domínguez 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 Mi Virginia tampoco era real María Virginia ¿Y cuál era? Violeta Violeta Domínguez Violeta Domínguez Violeta Mabel Violeta Mabel ¿Cuál era el apellido de mamá? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás vos? ¿Qué me preocupa? ¿Estás sentado así? Está todo muy incómodo, chicos Lo incómodo que ha estado todo el día de hoy En la vibrar alto Está vibrando alto Basta, ahora ve No soy yo Después de pasar cosas por mal Me besó La cumbia de la negra, la cumbia de la patria Que me quemaba todo el cuerpo Y mi amor me cuidó Muchas cosas me enseñó Me entregué Y viví Lo que por ti no conocí Ya no hay más nada de que hablar Esta venganza hizo el final Y por vergüenza creo que solo te irás Con la misma moneda te pagué infeliz Ahora vas a saber Lo que es ir por ahí Esto es la alegría Que se rían de ti Que se burlen de ti Y que te hagan la señal Con los dedos así Con la misma moneda te pagué infeliz Que no grites Que no grites Carina Y la vida Que eres en mí Es la alegría Matas De todos los mediodías Lloras Déjame tu mensaje al 11-6404 Si tú no vas a buscar Estás en la negra Somos nosotros Lo que la casa se convierte en una fiesta Correte, árabe, correte Malo, negrete Después, después de pifia Igual siempre es el mismo chiste Sabrá que causa gracia una vez Y el de me llenarme siempre Y el de me besó Que perdió Hasta mi alma estremeció No me acordé Jamás de ti En esa cama fui feliz En el mediodía Yo no sentía tanto fuego Y hasta creí que yo me había Fijo Qué lindo Y me voy a volver con alguien En el Isabel Muchas cosas me enseñó En el delirio Y viví Lo que por ti no conocí Ya no hay más nada de que hablar Esta venganza hizo el final Y por primera vez No, porque le pregunté Le dije, qué bueno que te llevas bien con el polaco, boluda, me encantó Con la misma con la misma te pagué ¡Feliz! ¡Qué alivio! ¡Qué alivio! ¿Se puede estar enamorada del polaco, chico? Bueno, se puede estar enamorada del polaco, chico Con eso, por eso no puede estar enamorada de eso Por favor ¿Se puede estar enamorada de él? De él ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien! Son ni Son lastimadas Como tontos Lloras ¡Mándanos tu mensaje! Nunca lo encuentro el texto Nunca lo encuentro Es difícil Porque no empieza Es difícil Porque no empieza No tiene que empezar Es difícil Es difícil Es difícil ¡Cucu, cumbia! Pero bueno, estás casada ¡Casate! ¡Cumbia! Está para arrancarse un perrecha Son las doce del mediodía Ya estamos, ¿no? Vivo ¿Para rata? ¿Saben qué hay hueco, pedidora? Una de mussarela con una faina Ay, viste que Lucía Caparelli mandó cantidad de pizza Dame que quedó el coso ¡Cumbia! Ay, qué lindo Ahí está, bonita Manda tu Instagram Tu mensaje Arroba, la barromila Barrio, ok Y después de lo tuyo ¡Cumbia! ¡Hola, guachos! ¡Sanado a Malta Chino! 34, 633, Chevrolet Lo que he vivido contigo Dejo mi esposa a tu marido Para matarnos en un cuarto de hotel Nunca me dejes, mi amor Me dicen suave al oído ¿Cómo dejarte si te llevo conmigo? Arroba, Luca Parelli Luca Parelli Do Pia E P Do Pia P Pizzas Luca Parelli Pizzas ¡Qué rica! ¡Qué rico! Muchas gracias Somos nosotros, lo mismo de siempre De ti María Virginia baila, canta, nos alegra la cumbia Es María Virginia Godoy Domínguez Antes conocida como la señorita Bimbo Profundizando el trauma y haciéndolo risas De eso se trata la vida, reina Y la radio Ahí va, como dice Hace mucho que no va a suerte lo dejando Se le encargan y se entregan a las ganas y al placer Amando bien al destino, que uní a sus dos caminos Y después de lo prohibido cada uno a su hogar Fue lo mejor del amor Lo que he vivido contigo Dejó mi esposa, tú dejas tu marido Para matarnos en un cuarto de hotel Nunca me dejes mi amor, me dices suave Más oído, como dejarte si te llevo conmigo ¡Esa Elizabeth! ¡Esa le cantás al aparato de presión! ¡De mi corazón! ¡Qué bien que estás! ¡Qué bien que se te ve árabe! ¡Bien árabe! ¡ services colpia del holter ¡Neició el ser latín en el colapia! Hoy boludo, ¿cómo estás? Pero recostra ¡Estás conectado! Lo mejor del amor ¿Cómo dice? Lo que he vivido contigo Me dijo mi esposa Tu dejas, tu marido Andemos, esta fe se está escuchando Bimbo, hace cuánto que no vas a un hotel alojamiento Muchísimas años, muchísimos años Estoy para ir, estoy para ir, eh ¿Estás lista? Estoy lista para ir Pronta, pronta Los pajaritos de los mensajes para la danza de los miembros Mensajes que llegaron al 1164-0401-5 Y empezamos con la lectura Vamos a escuchar unos cumbiones Que hoy jugamos con el señor de excursión Abrazo grande, Sebastián de San Andrés, cumbia Vamos, negra, vamos, machuca Saludos para el pollero de 11, el cometrapo Cumbia, hola, machu, quiero bailar con vos La doméstica de alzina, dice mamá Cumbia, 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 cumbia Chicos, Barbie, árabe, bimbo, negrita Vénganse para la fe a tomar el veneno de la araña Chicos, poco de respeto Machu, Barbie, negra Soy caro de mi rey del pino Estamos con Faustina preparándonos para ir al jardín Y escuchando la mejor cumbia Cumbia, 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 cumbia Un beso a María Ángela Vitale Que dice esa negra salva y sana Agradezco compartir el letter con ustedes Vamos, bichis Machuca, machuca, machuca Dale play, papuchos En este día nublado Tiro los pasos prohibidos Aguante, chaca, esa Salud para la gente de chaca Con esta cumbia le mando un gran beso en la boca a María Virginia Rolando Cumbia, dice Jorge C-c-c-cumbia Machu, dale un beso grande a mi grandote Amor de mi vida Esta madre, qué día hoy para que sal de la deuda que tiene A todos los grandotes Es un día para que los grandotes manden un mensaje hoy Cumbia, no soy yo, dice una niña Cumbia, saluda para Patricia Hola Machu Acá los mimbreros queremos acariciar a la bimbo Entre los mimbreros, dice Gustavo Los mimbreros Chico oyendo Quiero esa caña, caña, caña ruda Chico, por favor Cumbia, cumbia, machuca Pablo Osvaldo Libertador Nosotros somos los que le ponemos cascarita de naranja A la yerba sin marca para que tenga mejor gusto Vamos, gente que sabe vivir Nazarena de Palermo, presente los amo, negro lindo Tengo un montón de mensajes, machu Aguante, ferro, soy la empleada de la nube Besos en el cuello a la bimbo, machu Sorte en entradas para la Comic Con La necesito, besos, André y Timeto, cucu Oye, mira, mira, mira Uy, mi amor No, ráigla, no Uy, no hace nada La cruda de la carne ahí No, no puedo Cumbia Le mandamos un saludito a Fernandita Que está escuchando ahí en la trinidad machu Un saludo para los pibes de la librería Animarte, papá, cumbia Hola Soy Cristian de Merlo, chofer de la niña 117 Saludos para todos Excelente día Mándome suerte hoy Estamos colocando las cerámicas Ay, me encanta que coloquen cerámicas Están bien derechitas Nunca puse ni secretaria No, es difícil, bebé Para verte abrir los ojos con el sol cada mañana Hoy vuelve la coche a la bombonera, no dice Aguante, Castillo Pero tu estrella está lejana Hace mucho que no nos cantamos, no vamos a cantar entero Te juro que me lo guardo con dolor Aunque me sangra el corazón Cuando te tengo al ladito hay explosión Una simbiosis tan perfecta en la ecuación Pero sé bien que ni me prestas atención Como dice mi gente Me daría tan vergüenza Si te dieras cuenta ahora Que no puedo ni mirarte Que enloquezco por completo Eres el centro del cosmos Mi universo paralelo Me obligo a no gritarte Que te quiero Que te quiero Oh, oh, oh Mi universo paralelo Estás en la cumbia de la negra Estás en la cumbia de la pop Todos los mediodías El santuario del conurbano Aquí en Panhermoso Con nosotros los del barrio Meta cumbia Te amo, Daniel de mi corazón Gracias por cuidarme tanto Soy Eva de Tempi Por cobardía o porque amas Hola, mi reina Saludos, mi reina Juvia, está trabajando La gente viene a sacarse Fácil, tu reina y el gragua Bomba de tiempo en mi alma ¡Vamos, nena! Juvia Es duro que me lo guardo con dolor Aunque me sangra el corazón Cuando te tengo al ladito Hay evolución Una simbiosis tan perfecta En la ecuación Pero sé bien que dime Prestas atención ¿Por qué? Dígame Me daría tan vergüenza Si te dieras cuenta ahora Que no puedo ni mirarte Que lo que no me compré Que lo que es por completo Eres el centro del como Mi universo paralelo Me obligo a no gritar ¿Qué cosa? Que te quiero Que te quiero Oh, mi universo paralelo Todos los mediodías La reunión obligada Entre la sonrisa, el corazón Y la alegría ¡Vamos, nena! Somos nosotros Estás en el programa De la número uno La negra Elizabeth Bernazzi Cinco años subido Martín Cerro de Oro Sí, sí, sí Y ahora los pelotudos Te van a dar un buen Por todos los años Que nos dieron Venían que no serían enojentes ¿Sabés? Venían a buscar Oh, y la otra Que te quiero Que te quiero El comando Salchichón Elijentos de las mejores cardias Iván Soto, Chubucha Y Arita Pini ¿Por qué una jumbia al día Deja al doctor en la esquina? ¡Vamos! ¡Pero muy bien! ¡Julie Marini! ¡Echel Arese! ¡Floxita Jalfón! ¡Rica chaval con el tendón! ¡Decimos chau, 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 chau!